Todo Deporte en Houston, juega con nosotros. Sí, estamos muy contentos de poder venir y que la gente vea en vivo a sus equipos favoritos. Mañana creo que son los de los grandes de México que van a venir a participar acá. Y nosotros vamos a tomarlo como hecha de seriedad para que la gente que vaya a apoyarnos al estadio salga contenta. Vamos a tomarlo como un partido, como si fuera una fecha más del fútbol mexicano, porque a nosotros no sirve mantenerse en este ritmo. ¿Cómo has sentido este primer año que estás tú al frente de Pumas? ¿Era lo que tú te imaginabas ya al frente? Claro que cuando te preparas para ser técnico, te esperas todo este tipo de cosas. Entonces, claro que estás preparado. Como va avanzando el torneo, vas viendo que te encuentras con diferentes cosas que tienes que resolver. Pero me he sentido muy cómodo, muy contento, muy ilusionado. Ahora vemos que hasta juegas con los jugadores, que incluso en las conferencias de prensa estábamos acostumbrados. El profe. ¿Qué tan difícil es mantener la cercanía de amigo, pero de jefe? No, bueno, yo creo que los chicos saben perfectamente que hay confianza, pero que hay bastante respeto. Entonces, nunca había ninguna falta de respeto. Sí hay mucha confianza, sobre todo porque trato de entenderlos. También fuiste jugador, tratas de pensar un poco como ellos y ponerse sus zapatos, pero evidentemente con ciertos reglamentos y cierta disciplina. Pero todo es una apertura muy buena y una comunicación muy amplia con todos los jugadores. Todo Deporte en Houston. Juega con nosotros.